Tendencia 18 creo que es la antepenúltima, penúltima lanzamientos de single 100% creativo. Esto es importante. La publicidad hay que generar sobre todo mucha comunidad orgánica y para ello tenemos que apelar a la creatividad. No se puede lanzar un single si no tienes comunidad. Hay gente que lanza canciones y no tiene público, por lo tanto estás tirando por la borda el trabajo previo que has hecho. Pero hay que trabajar mucho con contenidos orgánicos para crear audiencia, como bien te decía. Y cuando tengas audiencia y vayas a lanzar un single necesitas, por una parte, estrategia. Esto es importantísimo, estrategia. Y por otra parte, saber impactar desde la creatividad. Mira, te voy a dar unas claves. Primero, piensa en una gran idea transversal que comunique todas las piezas de ese lanzamiento. Un lanzamiento de un single tiene tres partes, que es el pre-lanzamiento, el lanzamiento en sí, el día del lanzamiento y el post-lanzamiento, que es el más importante. Tiene que haber una idea que tenga lazo, que tenga hilo conexión con el mensaje de la canción que quieras lanzar. Y luego eso, lo que tienes que hacer es ver la manera de llevarlo al público. Pues lo voy a hacer a través de una miniserie que voy a grabar de manera casera, con capítulos de dos minutos. Y luego, al final, le voy a dejar a la gente con ganas para que llegue a la canción, que es lo que quiero realmente... Bueno, tienes que buscar una idea. Y luego, romper el patrón, que es el punto número dos. Cuando yo hablo de romper el patrón es, si todo el mundo va en esa dirección, tú tienes que ir en la dirección contraria, porque vas a destacar. Y van a poner el foco en ti. No hagas lo que hace todo el mundo, que para ellos lanzar un single es subir las canciones a Spotify, el vídeo a YouTube y compartirlos en las redes sociales y no tiene impacto, no vale absolutamente para nada. Aquí hay que apelar a la creatividad. Hay que darle vueltas a la cabeza y no se puede realmente... Bueno, me ha abierto la puerta. Cierra ahí, por favor. No se puede... Un segundo, que necesito una cosa. Hacer lanzamientos a la vieja usanza, porque realmente eso no es hoy en día opción. El público está cansado de hacer siempre lo mismo, ¿vale? Así que, un segundo, por favor. Hoy es jueves. Te invito a que tengas esto muy en cuenta, a que pienses una idea angular, una idea que realmente lleve tu propuesta al siguiente nivel, que destaque por lo original, cómo has sabido ir captando la atención del público hasta llevarlo a la canción. Y al final aquí ya no mandan los presupuestos ni idea. Aquí lo que manda es la idea, ¿no? Una buena idea es capaz de llegar donde tenga que llegar, pero una buena idea hace que el público, por ejemplo, perdonad que ya esté aquí, hace que el público ponga el foco realmente en ti, comparta lo que estás haciendo y valore también aquello que estás haciendo, ¿vale?